hola hola qué tal amigos bienvenidos al canal una vez más soy el profesor salvador nos encontramos en el museo del paste aquí en el real del monte hidalgo vamos a ver qué nos muestra este lugar en un vídeo muy rapidito bien chicos subiendo por las escaleras lo primero que nos encontramos es esta placa del museo del paste vamos a encontrar algunos jardines bonitos como este para que te tomes tus fotos hay un mirador para que aprecies un poquito de la vista que te ofrece el real del monte y bueno las instalaciones tienen su área para niños cafetería y sanitarios también vamos a encontrar dos salas exhibición esta que es de carácter temporal las exposiciones van cambiando a lo largo del año y luego nos encontramos con el museo o la sala permanente donde vamos a conocer sobre todo pues la historia de la minería aquí en el real del monte vas a conocer cómo extraían los minerales para obtener el oro y sobre todo la plata en esta región así que vale mucho la pena escuchar a tu guía una de las exposiciones que más me gustó fue ésta cómo ha evolucionado la cocina en méxico y bueno este es el resultado final así quedaron nuestros pastes aquí en el museo del paste se trata también de que vengas y aprendas a elaborar un paste lamentablemente no nos dejaron grabar ese proceso ya que lo consideran una receta secreta pero aquí está el resultado final así que no lo olviden recuerden esto es el real del monte en el estado de hidalgo